Estimados estudiantes en la presente tutoría vamos a revisar uno de los temas fundamentales de la asignatura de lógica de la programación en este caso se trata de lo que es el análisis de problemas bueno en primer lugar cuando nosotros nos enfrentamos a un problema de programación siempre debemos partir realizando un análisis el cual básicamente consiste en descomponer el problema en partes de forma tal que entendamos que es lo que se nos está pidiendo la estrategia que en este caso proponemos es un análisis basado en el estudio de salidas, procesos y entradas como se puede apreciar en la imagen tenemos un problema que de momento no tenemos idea de como se resuelve la estrategia en este caso consiste en empezar a identificar las salidas que determinan cuales son los resultados que estamos esperando una vez que hemos identificado todas las salidas relacionadas a ese problema debemos ponernos a buscar como podemos obtener esos resultados, como podemos calcular esas salidas producto de este análisis podemos determinar la información que necesitamos para poder realizar esos cálculos o obtener los resultados que queremos estos datos que necesitamos como entrada son necesarios solicitarlos al usuario bien vamos a ir detallando cada uno de los aspectos que tienen que ver con este análisis comencemos con las salidas en primer lugar pongámonos frente a un problema en el cual se nos da una serie de datos en este caso por ejemplo tenemos bonificaciones, salario básico, multas, salario total es decir una gran cantidad de información que posiblemente no sabemos que es lo que tenemos que hacer con el entonces para poder hacer este análisis podríamos comenzar haciendo algunas preguntas por ejemplo cual es el problema que se esta queriendo resolver cual es el resultado o resultados que se espera obtener como deben mostrarse estos resultados para la parte de procesos luego vamos ahora hacernos otras preguntas no como puedo hacer para obtener estos resultados de donde obtengo la información que necesito existen valores preestablecidos existen principios generales que pueda o que deba aplicar que cálculos necesito hacer una vez que hemos completado de identificar o hemos dado respuesta a esas preguntas vamos posteriormente hacer el análisis de entradas nuevamente tenemos el mismo problema ahora las preguntas que podría plantear son que información requiero para realizar los procesos en que formato la debo tener existe información no resuelta en los procesos que restricciones de entrada tengo las respuestas a cada una de estas preguntas en las diferentes etapas nos van a permitir ir resolviendo el problema vamos a ver un ejemplo se desea desarrollar un programa para calcular los impuestos que se debe pagar por la importación de mercaderías para lo cual se considera las siguientes reglas primero si el paquete cuesta menos de 400 dolares o pesa no mas de 10 libras según factura comercial no paga impuestos de lo contrario se aplica el impuesto del iva mas una tasa que depende del tipo de producto si la categoría es A el impuesto es del 30% si es B el impuesto es del 15% si corresponde a categoría C paga el 10% y si es categoría D solo paga el iva es decir no tiene un arancel especifico como se puede apreciar este problema a simple vista no lo podemos comprender si no hacemos un análisis entonces lo que vamos a proceder es aplicar esta técnica de salidas procesos y entradas para poder resolverlo en primer lugar vamos a identificar las salidas en el planteamiento del problema nosotros teniamos algunas preguntas que teniamos que hacer cual es el problema a resolver la respuesta es calcular el valor del impuesto cual es el resultado o resultados esperados en este caso una cantidad que indique el valor a pagar es decir tenemos que tratar de ponerlo en términos que sean claros para nosotros si en este caso ya estamos hablando de un valor numérico como debe mostrarse los resultados pues es un valor numérico y en este caso estamos hablando de que seria un valor decimal porque puede tener no necesariamente valores enteros por lo tanto la única salida que esperamos para este problema es el impuesto vamos a ver ahora que sucede con el proceso las preguntas que habíamos propuesto como puedo hacer para obtener los resultados si revisamos un poco el planteamiento del problema lo que debemos hacer es multiplicar el valor de la factura por la tasa de impuestos aplicable de donde obtengo la información que necesito en este caso los datos deben darse al momento de ejecutar el programa existen valores preestablecidos de acuerdo a lo que hemos visto si tenemos algunos entre ellos tenemos el iva que corresponde al 12% la tasa para todo lo que es importaciones de categoría a es el 30% para categoría b el 15% para categoría c es el 10% no tenemos una categoría d porque el valor es cero simplemente no calculamos un valor allí siguiente pregunta existen valores preestablecidos bueno los tenemos planteados allí si resolviéndolo ahora existen principios generales que pueda o deba aplicar en este caso toda compra debe pagar el iva puede ser una que no necesariamente esta planteada en el problema sino que por concepto por definición toda compra debe pagar el iva en este caso ahora si vamos a analizar que calculos necesitamos hacer esta es quizá la parte un poco mas compleja y mas larga de la parte de procesos no entonces vamos a verlo un poco aca primero tenemos dos condiciones si el peso es mayor a 10 libras o el monto de la factura mayor a 400 tenemos un método de calculo caso contrario pues tenemos una forma simple de calcularlo veamos la situación en la que el peso si supera las 10 libras o el monto es mayor a los 400 dolares en este caso el impuesto debería ser igual al valor del iva mas la tasa de impuestos notese que no estoy incluyendo el valor del producto sin embargo si lo necesito para hacer el calculo del valor de iva y de tasa de impuestos por lo tanto esto lo vamos a ver en el desglose valor iva en este caso va a ser igual al monto de la factura por el iva que en este caso era el 12% y todo dividido para 100 lo cual me lleva a obtener un valor equivalente al porcentaje de iva tasa de impuestos igualmente como lo estabamos obteniendo de la parte de aca arriba al desglosar me sale que la tasa de impuestos es el monto de factura por el impuesto correspondiente a la categoría igualmente dividido para 100 pero el valor del impuesto tiene la tasa de impuesto tiene variación en función de la categoría a la que pertenece el producto entonces si la categoría es a el impuesto por categoría o la tasa de impuesto por categoría es de 30% si es que es b 15 si es que es c 10 y si es que es d no tiene impuesto con este análisis luego podemos darnos cuenta de que hay algunos valores que si tenemos resueltos como por ejemplo valor de iva tasa de impuesto pero hay otros que no podemos resolverlo es decir no tenemos ninguna expresión que nos permita resolverlo a esos valores que necesitamos y que no podemos calcularlos de ninguna manera normalmente las vamos a considerar como entradas y en este caso la pregunta que planteamos es que información requiero para realizar los procesos entonces el valor total de la compra si es uno de los datos que necesito y a este le vamos a poner el nombre de monto factura el peso del paquete le vamos a poner el nombre del peso y la categoría a la que pertenece la mercadería pues le vamos a dar el nombre de categoría entonces ahora en que formato lo debo tener el monto de la factura en este caso se trata de un valor decimal porque corresponde a un precio en dólares el peso es un número entero que normalmente se expresa o que en este caso debería ser expresado en libras y la categoría que simplemente sería una letra con los valores a, b, c y d con esto hemos determinado que nuestras entradas son el monto de la factura, el peso y la categoría el siguiente paso para completar nuestro análisis es hacer una simulación en este caso vamos a hacer dos simulaciones para el caso en que no debo pagar impuesto y otra para el caso en el que si debo pagar impuesto entonces dado que ya identificamos los datos de entrada para poder hacer la simulación entonces debemos asignar valores a la entrada y luego desarrollar con los procesos y las salidas que habíamos determinado en este caso si los datos de entrada son monto factura igual a 150 dolares que en este caso cumple la condición de que es de menor a 400 dolares el peso de 7 libras y la categoría que corresponde a categoría A tal como están las cosas en el proceso como no se cumple la condición es decir el peso no supera las 10 libras es mas que y el valor ademas tampoco supera los 400 dolares entonces el impuesto simplemente se convierte en valor IVA mas tasa de impuesto en este caso la salida la tasa de impuesto se me convierte en cero puesto que no tengo necesidad de calcular un valor adicional y en la simulación dos vamos a dar otras entradas en este caso un monto factura de 350 dolares que no cumple los el limite de los 400 sin embargo el peso es de 14 libras supera los 10 y la categoría en este caso le estamos dando la categoría B para que nos permita hacer calculo de impuestos y en este caso si tomamos la la formula que teníamos o los procesos definidos tenemos que el impuesto es igual al valor del IVA mas la tasa de impuesto si desglosamos el valor del IVA entonces obtenemos que el monto de factura multiplicado por IVA dividido para si nos da el valor correspondiente al IVA reemplazando valores tenemos que el valor del IVA es de 42 dolares luego resolvemos la tasa de impuestos y en este caso es equivalente al monto de factura por el impuesto correspondiente a la categoría y todo dividido para 100 en este caso el monto de la factura es de 350 dolares por ser una categoría B corresponde al 15% en este caso multiplicamos por 15 y dividimos para 100 lo cual nos da un valor de 52.5 sumamos los dos valores que hemos obtenido parcialmente y obtenemos un valor del impuesto del 94.5 bien con esto hemos demostrado como se puede hacer un análisis del problema y la salida finalmente termina siendo que el impuesto es igual a 94.5 dolares